¿Tú sabes lo importante que es...? Perdón, letrada. ¿La puedo tutear? Sí, claro. ¿Tú sabes lo importante que es para mí poder conducir y no depender de nadie e ir de paquete de un lado a otro? En mi trabajo, vamos. ¿Por qué? ¿Cuál es su trabajo? Perdón, ¿tu trabajo? ¿Es que no lo sabes? No, si lo supiera no lo preguntaría. No sé si creerme, ¿verdad? Esto es muy pequeño, no hay secretos. Ya, bueno, pero yo acabo de llegar. Quiero decir, llego aquí un mes. Bueno, digamos que me dedico a la importación. ¿Qué? No, es que me han comentado antes que tu abogado con el que estabas... ¿Nazario? Sí, que tiene mucha experiencia. Sí. Pero has querido que te representara yo. Bueno, sí. Tú lo viste a Nazario, ¿no? Que a mí me cae muy bien y me lleva muchos temas y eso, pero que ya de un vistazo te das cuenta que... Bueno, que es un marrullero que siempre está aquí defendiendo a calamidades. Y en cambio yo... Bueno, tú eres una chica honesta, idealista, sin prejuicios, ¿no? Ya, bueno. ¿Ha funcionado? Con lo cual... No, 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 no funcionó. Fue un milagro. Los milagros hay que celebrarlos. Te invito a cenar esta noche en Cambados. Un sitio cojonudo con Estrella, Michelin y todo. Es de un amigo. Eh... ¿Qué? Es que... Lo siento, pero tengo otro compromiso. Bueno, mañana. Comeré, hay que comer. Mañana tampoco va a poder ser. ¿No? No, lo siento. Muchos compromisos, ¿no?, para acabar de llegar. Bueno, pero no te preocupes porque seguiremos en contacto. Gracias. Gracias.